¿Qué es de la vida hoy? Del coco el traidor Améli. Améli no quiere saber nada del fútbol, ni siquiera hablar con sus amigos. Hoy es considerado un gran empresario, te cuento por qué. Él está radicado en Rosario, Santa Fe, donde es oriundo, pero al menos cuatro veces al año visita Villa Pehueña, Neuquén, donde es propietario de una hostería y un complejo de cabañas. Al parecer acá sí lo quieren. Dicen que en Pehueña Améli es una persona valorada y muy muy reconocida. Carlos Kupan, intendente de Zápala, localidad por la que hay que pasar de Camino a la Villa, le dijo a toda pasión, Horacio es muy amigable, he compartido con él distintos acontecimientos. Luego añadió, le ha dado trabajo a mucha gente, construyó la mejor hostería de Villa Pehueña y para eso contrató a una empresa de acá, Pehueña Construcciones, con lo cual...